Nos preparamos para lo que será el remate de Selectos. La fecha será el día de mañana, miércoles, en el pabellón Checa Solari del Hipódromo de Monterrico. Los productos en exhibición. Aquí tenemos a la pieza llamada Orión del Aras Rancho Sur. Ahí vemos al personal del Aras paseando el ejemplar, este alazán, que forma parte de la primera producción de Forty Tales, el Tello de Cat, que llega al Hipódromo de Monterrico. Orión es por la madre Go Michelle, misma línea de Indie Charlie. Un veloz ejemplar con campaña principalmente en los circuitos de California. Corrió, por supuesto.